¿Qué tal Adriani? En las últimas horas se viralizó en las redes sociales el pedido de Jennifer Dahlgren. Ella es una atleta argentina que para aquellos que no conocen su trayectoria es triple campeona sudamericana, representó a la Argentina en cuatro Juegos Olímpicos e incluso ha ganado el premio Conex como una de las deportistas argentinas más importantes de la última década. Pero ahora se enfrentó a la difícil situación de tener que encontrar ropa de su talle. Lo que ella denuncia es que no se está cumpliendo la ley de talles en casi ningún local y fue invitada a una fiesta de la cumbre del G20 y fue tal la desesperación y la angustia que decidió denunciarlo a través de su perfil personal. Pero si les parece, escuchemos la denuncia en su propia voz. Bueno, ese vestido que vieron era el más grande que tenía la chica y era divino, pero no me entraba. Tenía toda la espalda abierta. Y es un bajón porque me pasa siempre. Y es muy difícil tener un autoestima sano cuando todo el tiempo la sociedad te marca de diferentes formas que vos no encajas. ¿Entendés? Y la ropa es una de esas grandes frustraciones que yo tengo. Y me invitaron ahora a una gala re linda, la del G20, para el 30 de noviembre. Y apenas me lo dijeron salí a buscar vestidos sabiendo que iba a tener este problema de no encontrar cosas. Y casi que prefiero que no me inviten porque la verdad es que es una frustración. Y siempre termino peor de antes. Como frustrada con mi cuerpo, con la situación, con el talle, con todo. Y a los 34 años, cuando pienso que superé un montón de cosas, me pasan cosas de sí, diciendo que vuelvo a cero. Y termino llorando solo en mi auto.